¡Honor y gloria a Ti! ¡Oh Señor Jesús! ¡Honor y gloria a Ti! ¡Oh Señor Jesús! Conviértanse y dice el Señor, porque ya está cerca el reino de los cielos. ¡Honor y gloria a Ti! ¡Oh Señor Jesús! ¡Honor y gloria a Ti! ¡Oh Señor Jesús! El Señor esté con ustedes. Proclamación de la Buena Nueva. De nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. ¡Gloria a Ti! ¡Gloria a Ti! En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado a matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, no eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. A ver, permítanme. Ay, es que me le están moviendo y... Bueno, ¿piensan ustedes que aquellos galileos, por lo que les sucedió esto, eran más pecadores que los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces, les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. ¡Córtala! ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó. Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Hermanos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados. A ver, sentados, por favor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable, camina por la senda del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Todos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Muy bien, ya estamos casi a la mitad de este viaje. ¿Cómo dijimos que se llama este viaje? Cuaresma. ¿Y cuál es la meta de este viaje? La Pascua. Y habla... La Pascua. La Pascua, que bueno, sí, también. Sí, gracias. Que esta Pascua conlleva tres momentos. Pasión, muerte y resurrección. ¿Qué lleva? Pasión, muerte y resurrección. ¿Quién quiere venir a este viaje? Bola de sacatones. Ay, sí, yo soy católico, apostólico y romano. Y a la hora de los fregadazos, dice mi mamá, que siempre no, ¿verdad? Es una invitación que Jesús nos hace. Entonces, tenemos que vivir nuestra pasión, nuestra muerte, para luego vivir la resurrección. Y yo les decía, haciendo una comparación, estoy haciendo un pequeño resumen, de lo que necesitamos para este viaje. Hacía yo la comparación de que si nos vamos al Polo Norte, tenemos que ir bien abrigados. Y si nos vamos a Cancún, nos vamos en traje de baño. Pero, ¿qué pasa si yo me quiero ir a Cancún y se desvía el avión al Polo Norte? Pues no te va a servir ni el short, ni la blusita, ni los lentes para el sol, ni el bloqueador, ni nada. Entonces, muchos de nosotros hacemos este viaje, pero sin llevar la ropa adecuada, sin llevar las maletas adecuadas. Y yo les ponía cuatro maletas. Bueno, yo no, pero se los ponía como maletas. ¿Cuál era la primera maleta, te acuerdas? ¿Cuál? Ay, mire, sí, el ayuno. ¿El qué? O sea, que no hay dos, hay uno. No, es cierto. El ayuno. ¿Para qué sirve el ayuno, señora de Gulizano? Para poder, para fortalecer el espíritu. Es para vaciarme de todo que no es y llenarme de lo único que sí es, de Dios. Porque resulta ser que nos llenamos siempre de muchas cosas. Ay, que el trabajo, ay, que las preocupaciones, ay, que esto, que aquello. Y tanto nos angustiamos que nos olvidamos del viaje. Y no llegamos a esa meta porque tanta angustia, tanta preocupación. Y a veces los hijos, hay mamás que con tal de que los hijos no les importa desviarse y nunca llegar a la meta. Entonces, el ayuno. ¿Cuál era la segunda maleta? La oración. ¿Y cuál es la mejor parte de la oración? A ver, déjeme, pregunto por acá. ¿A quién le pregunto? ¿Quién tiene cara de inteligente? A ver, a ver, a ver. A ver, mi querida Blanquita. La parte más importante de la oración es la escucha. Si yo no escucho, no funciono. Por eso me tengo que llenar de Dios. Porque mi cabeza está llena de muchas cosas. Y a esta señora todavía le cuesta trabajo. Porque se angustia. Ay, mis hijos. Ay, mis problemas. Ay, mis achaques. Ay, ay, ay. Y ahí estás bonita tú. Entonces, la escucha. ¿Cuál era la tercera maleta, Yadira? Ya la dijimos, la oración. Ay, ay, las obras de misericordia, la caridad. ¿Tuve hambre? ¿Tuve sed? ¿Estuve en la cárcel? ¿Estaba desnudo? No vayan a decir como una joven que conozco que dijo, una obra de misericordia, visitar a los desnudos. No, 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 porque nos escandalizamos. Esa era la tercera maleta. ¿Por qué? Porque aprendo que si estoy lleno de Dios y escucho a Dios, voy a servir a mi hermano, no porque me dé lástima, no para callar mi conciencia, sino como es consecuencia de estar lleno de Dios y de escuchar a Dios. Sirvo a mi hermano, aunque este hermano me caiga gordo, aunque no lo soporte, no lo tolere, me haya lastimado, me haya traicionado, me haya puesto los cuernos, aunque sea mi suegra, aunque sea el cura que no tolero. O sea, si yo no escucho, simplemente no voy a poder hacer la caridad. La caridad no es, ay, qué bonito, siento y voy a dar. No, la caridad cuesta. La caridad no es fácil. Y el mismo Señor lo dice, ¿de qué sirve dar al que te puede dar? No, da al que no te da, incluso al que te quita. Esa es la verdadera caridad en el amor. Pero si yo no escucho y no estoy lleno de Dios, lo único que voy a dar es lástima, porque no estoy dando caridad. ¿Y cuál era la cuarta? A ver, doña Cerveza, digo, doña Chela. El sacrificio, el sufrimiento, porque el Señor dice, oye, mi querido Marco, te invito a este viaje, pero ¿sabes qué? Me va a ir como en feria, me van a perseguir, voy a sufrir, voy a morir, voy a resucitar. ¿Quieres seguirme? Sí, toma tu cruz y sígueme. Entonces, no le saco al sufrimiento. Tres pasos para el sufrimiento. ¿Cuáles son? Ya se los... A ver, Vero, ¿te acuerdas los tres pasos del sufrimiento? Tres pasos. Primero, segundo y tercero. Perfecto, muy bien. Primer paso, aceptarlo, porque es lo que más cuesta. No quiero sufrir, no quiero sufrir, y hago cualquier cosa para no sufrir. Levante la mano a quien le gusta sufrir, para darle unas cachetadas. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Levante la mano a quien le ha tocado sufrir. Hay veces que podemos evitar el sufrimiento, ¿sí o no? Y hay veces que no podemos, pues no podemos evitarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo aceptamos. Lo vivimos, segundo paso, lo vivo, y tercer paso, lo ofrezco. ¿Entienden? El problema es que me peleo con el sufrimiento y no saco el provecho que puedo sacarle al sufrimiento. No entiendo que puedo sacar un beneficio del sufrimiento. Cuando tengan duda de poder sacar beneficio, vean la cruz. ¿Qué beneficio sacamos de ahí? La vida eterna. Casi nada. Entonces, claro, no se va a comparar sufrimiento de él a tu sufrimiento, pero se lo unimos a él, sacamos provecho. Y fíjense, quiero contarles una historia de uno, miren, aquí hay lugares acá al frente para que no se me queden parados. A ver, jovencita de allá, mi querida Nuria, pásenle acá al frente. Allá los que están parados deteniendo la puerta, hay lugares acá al frente. ¿Sale? Miren, les voy a contar una historia muy interesante que, recuerden, a mí me encanta hacer un resumen de la semana porque nos enseña varios elementos importantes dentro de nuestra fe. Déjenme ver en qué día es este día. No sé, este día dice, ah, pues miren, el miércoles es la invitación que nos hace Jesús. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los dos y les digo, esto es del miércoles, ya vamos camino de Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, para que, ¿qué? levante la mano ¿a quién le gusta que se burlen de uno? ¿a ti te gusta chaparrita? Ay, qué fuerte eres, luego me pasas porque yo no lo aguanto. Entonces, para que se burlen de él y es precisamente un planteamiento muy interesante porque se acerca la mamá de los hijos de ese video, Juan y Santiago y Jesús está hablando oye, miren, que voy a sufrir, que dice, ay Señor, concédele a mi hijo, a mis hijos que se sienten a tu derecha y a tu izquierda, mamá cuervito, mamá metiche y entre Jesús le dice, podrán beber el cáliz, o sea, podrán pasar el sufrimiento y ellos dicen, sí, pero no sabían lo que decían y el Señor les dice, bueno, lo van a vivir pero ¿quién se senta a mi derecha o a mi izquierda? Eso lo decide mi Padre. Entonces, está la invitación porque aquí viene un elemento bien interesante, el jueves, ¿fue el jueves o el viernes? Ya me, ya perdí, permítanme, creo que fue, esto fue el jueves, el viernes, fue jueves, martes, el jueves que nos planteaba, dice, ah, en este planteamiento nos decía el profeta Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿cómo dice? ¿a qué se refiere esta maldición? No es que Dios te maldiga, tú solo te maldices, maldecir es contrario a bendecir, la bendición es lo que recibimos de Dios, la maldición es lo que nosotros obtenemos al rechazar el proyecto de Dios y si yo confío más en el hombre precisamente porque no estoy lleno de Dios, porque no escucho a Dios y no lo obedezco y no sé caminar en el sufrimiento, en lugar de obtener todo lo que Dios tiene para mí, yo voy a rechazarlo y voy a buscar lo que el mundo me ofrece, pero dice él, esto sí, ya es el viernes, les voy a contar una historia que está en la Biblia del libro del Génesis, es la historia donde nos pone a pensar y nos pone a meditar cómo enfrentar el sufrimiento, ustedes ya la han oído, se las voy a recordar, es la historia de un joven llamado José y le dicen el soñador, pero no porque ande soñando allá, sino porque interpreta los sueños, fíjense lo que sucede con este chamacón, Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, Jacob es uno de los patriarcas, déjeme contar, es que me encanta que entiendan las historias para saber cómo sucede, Jacob estaba enamorado de una chamacona, así como Norma, mi querido Marco, enamoradísimo y resulta ser que va y trabaja con el suegro para que le dé la mano, se llama Raquel creo, sí Raquel y cuántos años trabaja Jacob para Raquel, siete años y después de esos siete años le van a entregar a la esposa, pero tiene una hermana Raquel más grande, Lía, que está medio feisita, así como ustedes comprenderán algunos y entonces el papá dice no conviene que mi hija más grande se quede sin casar y entonces en la noche en lugar de entregarle a Rebeca le entrega a Lía y cuando despierta después de tener su noche de bodas dice ¿y ahora qué pasó? me cambiaron a la vieja y entonces le dijo el suegro Labán le dice no es que no está bien darte primero que salga la más chica y la más grande no, si quieres a Rebeca otros siete años trabajó catorce años para conquistar a la esposa yo les pregunto ¿cuánto tiempo tardó en conquistarte? hay un mes y se desesperan cuando les dicen no hombre el que quiera azul celeste que le cueste y ahora los hombres no son capaces de conquistar a la mujer si no le hace caso al mes catorce años este hombre enamoradísimo de la Raquel imagínense mujer tener un hombre catorce años detrás de tus huesitos bueno ya si serán después de catorce años ya es puro hueso ya no tiene nada de carnita y entonces tuvo hijos pues tuvo sus dos esposas y tuvo hijos con Lía pero que creen Raquel ni pichaba ni cachaba no tenía hijos y seguía teniendo Lía hijos y después pues que pasó pues Raquel dice como me voy a quedar así le voy a dar a mi criada a mi marido para que me dé aunque sea a través de mi criada hijos y pues Jacob bien 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 sufridote el hombre así y así como muchos hombres de aquí verdad a quien le dan pan pa que llore venganos tu reino y dice órale entonces la criada y la criada tuvo hijos ah pues Lía dice ah pues también le doy mi criada y también la criada le dio hijos a Jacob entonces ya tenía hijos de Lía de la criada de Lía y de la criada de Raquel y Raquel ni pichaba ni cachaba ni nada hasta que por fin después de diez hijos viene el onceavo que es José por eso había una predilección de Jacob hacia José porque era el hijo de la mujer que ama todos los demás fueron pues salió pues pobrecito sufrió mucho Jacob para tener esos hijos entonces ya entendieron quién es José y por qué esa predilección ok Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos porque lo había engendrado en la ancianidad aparte de todo ya estaba roquito pues imagínense después de diez hijos a él le había hecho una túnica amplia de mangas sus hermanos viendo que lo amaba más que a todos ellos llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre Jacob le dijo a José tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem te voy a enviar allá José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros ahí viene ese soñador démosle muerte lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró vamos a ver de qué le sirven sus sueños porque él interpretaba los sueños y en uno de sus sueños él había visto que había diez espigas una de cada uno de sus hermanos y una de su papá y todas se inclinaban ante él entonces así como que los ay el más chiquito y le vamos a servir que se cree este pues más envidia le tenía entonces por eso le decían este y sus sueños Rubén uno de sus hermanos oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos diciendo no le quiten la vida ni derramen su sangre mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre cuando llegó José a donde estaban sus hermanos estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua luego se sentaron a comer levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismailitas que venía de Galat con los camellos cargados de especias resinas bálsamo y laudán y se dirigieron a Egipto Judá dijo entonces a sus hermanos que ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte vendámoslo a los ismailitas y no manchemos nuestras manos después de todo es nuestro hermano y de nuestra misma sangre y sus hermanos le hicieron caso sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata los mercaderes se llevaron a José a Egipto aquí termina la narración pero es interesante todo lo que vive José José le va a tocar sufrir y esto es bien interesante porque cuando lo venden lo venden primero con un como sheriff o algo así que se llama putifar este señor ve con buenos ojos a José y lo pone al frente de todo y José buen administrador pero que creen la mujer de putifar le echó el ojo dice este está bueno este lo quiero para mí entonces la mujer de putifar se ofreció a José que hubiera hecho José más bien que hubieran hecho ustedes varones fíjense lo que hace este joven este joven dice no puedo hacerlo no debo hacer y esta mujer pues ustedes creen que se va a quedar y que se lo agarra pues este para salir corriendo se quitó la túnica y salió desnudo entonces la mujer astuta dice me quiso quiso abusar de mí quiso violarme pues entonces putifar le dolió mucho pero no lo mató y lo metió a la cárcel y quedó varios años en la cárcel estaba sufriendo estaba qué todavía no acaba la historia en la cárcel después de algunos años se encuentra con otros dos presos un copero y un panero el panadero y los dos tienen un sueño un sueño en esos sueños José interpreta que el panadero va a ser va a ser muerto por el faraón y el copero va a ser restituido restituido a su puesto y José le dice oye no seas gacho cuando te restituyan acuérdate de mí y dicho y hecho se cumplieron los sueños al panadero lo mataron y al copero los restituyó y qué creen que hizo el copero nada no ayudó a José y este compadre seguía sufriendo seguía qué ya después el faraón tiene un sueño que nadie puede interpretar y este copero el que maneja la copa le dijo al faraón oye conocí yo a un judío a un hebreo que puede interpretar del sueño y así fue José fíjense bien José va a interpretar el sueño del faraón y el faraón le va a dar todo el poder a José después de muchos años de estar sufriendo José se va a convertir en salvador de su padre y de sus hermanos ¿por qué? porque va a venir una gran hambre y como él es el segundo de a bordo de Egipto puede salvar a su padre y a sus hermanos pero ¿qué tuvo que pasar? sufriendo ¿qué tuvo que pasar? no te has puesto a pensar que Dios puede hacer algo maravilloso de tu enfermedad pero no nos enseñan a eso nos enseñan a evitar a cualquier costo alguien te hizo brujería alguien te hizo un daño y ahí vas porque lo importante es no sufrir haz todo lo humanamente posible y sanamente y correctamente para sanarte pero si no se puede voy a sacarle provecho voy a sacar ¿qué? porque resulta que en la primera lectura de hoy a ver voy a preguntar ¿de qué se trató la primera lectura de hoy? no contesten no hablen los demás aquí nada más no le voy a reprobar a ver acá su comadrita a ver déjeme ver por acá a ver doña Gulizano primera lectura de la zarza ay si se la supo de la zarza ardiente ¿qué sucede? Moisés llega a un monte y ve una zarza ardiendo y se presenta a Dios ¿cómo se presenta a Dios? ¿cómo dice que es Él? no antes miren esta misma pregunta la hice en la capilla de las seis y media de la mañana que voy a celebrar la misa y les estaba preguntando y todos dijeron yo soy les dije no antes y un niño contesta yo era que bien sabe conjugar el verbo yo les preguntaba antes de eso como dijo Dios y el niño conjugando el verbo dice yo era pero una pirinola así chiquita yo digo mira mejor que bien sabe conjugar los verbos no no me refiero al tiempo de verbo sino antes de decir yo soy como se presenta el Dios de tus padres el Dios de qué de alguna manera nosotros aprendemos más que lo que nos dicen lo que vemos si o no aquí está mi papá mi papá cuando yo estaba chiquito lo veía así lo admiraba yo quería ser como él yo creo que ninguno de los dos se acuerda una travesura que hice yo me acuerdo muy bien por las nalgadas que me tocaron no cuando mi papá se iba a trabajar siempre se iba de su traje trabajaba en la televisión le tocó trabajar con Pedro Infante no como actores no crean que era actor no sino era el que ponía la música le decían don música entonces mi papá siempre se iba de su traje y un día yo admiraba a mi papá yo quería ser como mi papá me puse su traje su pantalón y su saco y yo me puse a caminar déjenme decirles como quedó el pantalón y como quedaron mis nalgas después de eso porque porque yo imitaba a mi papá otro ejemplo de como yo aprendí de mi papá mi papá era un fanático del fútbol y me acuerdo cuando él estaba viendo un partido de fútbol se sentaba y era tanta su emoción que estaba yo no sé si se enchilaba porque no tenía comida ahí pero era tanta su emoción que estaba y yo me sentaba a un lado de él y hacía como chiquito imitaba a mi papá yo les pregunto yo creo que todos en algún momento hemos admirado a alguien si no es papá o mamá porque a lo mejor no estuvieron a un tío o a un primo si o no yo recuerdo también otro primo muy querido Alejandro Zárraga le decíamos bola era un joven ya no está joven muy talentoso tocaba el piano tocaba la guitarra cantaba recitaba y todo el mundo lo quería entonces para mí era yo quiero ser como él yo lo admiraba yo lo admiraba mucho esto viene a reflexión precisamente por algo yo les pregunto a todos ustedes si Dios se presentara por ejemplo a tu hija y le dijera yo soy el Dios de tu papá que Dios le has enseñado a tu hija fíjense bien Moisés reconoce quien es el Dios de sus padres quien es el Dios de sus padres Abraham y que hizo Abraham fue capaz de ofrecer a su propio hijo por fe creyó en la palabra y le dijo ahí está me pides a mi hijo ahí está es el único que tengo ya estoy ruquito no solamente eso tú me prometiste una descendencia pero Abraham simplemente lo entregó eso se empieza a narrar y a compartir de generación en generación el Dios de tus padres Moisés le cae el 20 este Dios es un Dios poderoso un Dios que y que hace Moisés se avienta se avienta porque cree en el Dios de sus padres quien es el Dios que tú le enseñas a tus hijos y no porque digas que eres católico y que vienes a la iglesia que significa tener un Dios significa que tú confías completamente en el y que tu vida está regida por lo que el te manda no solamente cuando vas a la iglesia o no solamente cuando tienes un problema que tanto tiempo le dedicas a tu Dios y si no me refiero en horas porque obviamente le dedicamos más tiempo a la trabajo y a otras cosas en calidad quien es tu Dios papá porque ese Dios es el que tú le estás transmitiendo a tus hijos y cuando ellos tengan que padecer y sufrir van a creer en ese Dios el Dios dinero el Dios trabajo el Dios placer que Dios es el que yo enseño y si no es en cuanto a los hijos a la pareja imagínense que de repente se le aparezca Dios en alguna forma así medio no física a mi papá y le dijera estoy aquí soy el Dios de tu esposa las telenovelas estoy jugando no estoy diciendo ya está resongando es el tiempo que le dedicamos en la misa en la misa de niños yo le preguntaba a los niños cuál es el Dios de tu papá cuál es el Dios de tu mamá algunos me decían cosas que no es saludable repetir no es cierto pues simplemente no es el mismo Dios esa es la mejor enseñanza y eso es lo que tenemos que trabajar quién doy a conocer cuando tengo problemas cuando estoy alegre en base a que tomo las decisiones porque ese es el Dios que yo estoy transmitiendo y ese es el Dios que van a creer mis hijos y saben que es lo más triste que los católicos no enseñamos a un Dios verdadero le enseñamos a nuestros hijos que vamos a misa que nos damos golpes de pecho pero cuando sufrimos no es lo suficientemente poderoso para permitirme caminar con ese sufrimiento y tener la paz y tener la fuerza para seguir adelante ah no porque tengo que buscar y voy al dinero voy al placer voy al trabajo voy a los problemas el problema a veces es mi Dios le doy tanto poder a los problemas como entonces cuando nuestro Dios verdadero el único que existe se va a presentar a tus hijos y muchos de ellos no lo van a reconocer o peor tantito no van a creer en él porque tú no supiste enseñarles cuando estamos en la escuela al final del año viene una parte muy difícil para los estudiantes ¿cómo se llama esa parte? exámenes finales ¿qué significa? ¿qué significa? que te van a calificar por todo lo que has aprendido sí o no en la segunda lectura Pablo utiliza un término que ustedes han estado oyendo frecuentemente ya y estamos en ese tiempo fíjense lo que dice Pablo en la segunda lectura del día de hoy dice les voy a leer nada más el párrafo dice todas las cosas le sucedieron a nuestros antepasados está hablando de la salida de Egipto por Moisés cuando pasaron por el mar por todos los prodigios que hizo Dios todos los prodigios que hizo Dios dice todos todas las cosas todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos en los que cambien la palabra último fin del tiempo fin de que no es el fin del mundo es el fin del tiempo voy a tratar de explicarles esto porque a veces nos confundimos fin del tiempo y el señor lo plantea en el evangelio es muy interesante de que se trató el evangelio señor Zárraga lo agarré en curva lo agarré en curva al viejito a ver acá joven de playera morada de que se trató el evangelio te acuerdas es lo que yo proclamé quien se acuerda a ver doña Blanca malos que todos los demás galileos no y si ustedes no se convierten van a morir de la misma manera tengan cuidado porque estamos ofreciendo un sacrificio ahorita nos van a venir a matar no se refiere a eso luego viene el otro momento dice el mismo Jesús ustedes creen que la torre que cayó en Siloé cuando estaban allá en Jerusalén y mató a varios eran más malos esos que todos los que estaban en Jerusalén no y si ustedes no se convierten van a morir de la misma manera como murieron ellos viene entonces así uno puede imaginarse de que o como murieron pero Jesús nos da una enseñanza y para esto el Señor utiliza las parábolas y viene la parábola de la higuera y entonces viene ese planteamiento muy sencillo el Señor hace una historia se las voy a volver a leer la pura historia dice así después de que ya les dijo de estos de estas muertes entonces les dijo esta parábola un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo fue a buscar higos y no los encontró dijo entonces al viñador mira durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado cortala para que ocupa la tierra inútilmente el viñador le contestó señor déjala todavía este año le voy a aflojar la tierra alrededor le voy a echar abono para ver si da fruto para ver si da que si no el año que viene la mochamos la cortamos cuál es el mayor fruto que yo puedo dar cuál es bueno es uno de tantos frutos la paciencia pero más profundo el dar el testimonio de quien es mi Dios porque en base a eso los demás van a creer o no van a creer ese es el fruto o sea vas a morir y vas a llegar al examen final y te van a decir a ver Marco cuando viste testimonio de quien era tu Dios esa es la muerte a la que se refiere Jesús ha pasado tanto tiempo tres años que recuerda los tres años que Jesús estuvo aquí con nosotros pero se refiere a tu tiempo hay un momento que vas a estirar la pata te vas a morir todita de que Dios hablabas no con palabras con tus hechos los frutos si yo quiero ir a un higuero a una higuera que fruto me va a dar manzanas plátanos sandías pues no verdad espero hijos si yo voy con un doctor cual es el fruto de ir a ver a un doctor para que sirven los doctores para que esa es una que más a ver levante la mano porque si me hablan todos me atarantan que más para que sirven los doctores para que te den diagnósticos parte del sanam pero que más todavía más para que para cobrar bueno ya aparte eso para pagar su carro último modelo para prevenir la enfermedad antes de curar hay que prevenir ese es el fruto de un médico si o no cual es el fruto de un maestro enseñar y así me pudiera ir yo les pregunto cual es el fruto de un católico dar testimonio cuantos estamos dando frutos dando testimonio si ahorita nos cortaran si ahorita fueras a la presencia de Dios porque que crees cuantos años tienes cuarenta y tres y que frutos tienes ah pues mire este he trabajado mucho ya tengo mi casa tengo mis hijos ya tengo mi negocio ah ya soy independiente ya no dependo de mi marido yo trabajo por mi cuenta cuanto de todo eso te vas a llevar cuando estires la pata cuáles son los frutos quien es el Dios que tu das a conocer y fíjense aquí podría terminar la historia decir oye pues que friega nos espera pero tenemos un abogado tan hermoso el viñador es Jesús el dueño de la viña es Dios que dice Jesús dale chance mira pobrecito voy a aflojarle la tierra y le voy a echar le voy a echar que es el abono no cual vitamina dime que es el abono estiércol si o no que es el estiércol lo que apesta lo que no quieres y es a veces el sufrimiento lo desagradable porque en ese sufrimiento y en esa situación que no puedes manejar a veces es cuando buscas y quieres agarrarte de tu Dios y tú ves y tú ves el sufrimiento como no es que no hey te están moviendo la tierra te le están aflojando para ver si ahora sí das testimonio y das ese fruto yo les decía a los jóvenes si tú todos tenemos grandes amigos si o no tu mejor amigo tu mejor amiga y se le apareciera Dios a tu mejor amiga vamos a poner Norma y Nuria se aparece a Nuria Dios y le dice Dios a Nuria Nuria yo soy el Dios de Norma y ese quien es dice Marco yo fíjense que interesante el Señor nos invita estamos en los últimos tiempos que va a pasar no lo sabemos pero no lo vean como ay se va a acabar el Moab no no es te estás preparando para el examen estás teniendo la oportunidad de ser preparado por Jesucristo para ese examen entonces no tengas miedo al sufrimiento a veces es necesario para que recurras al único Dios verdadero al único Dios porque sin querer queriendo tenemos nuestros propios dioses tenemos nuestras propias seguridades el abono me hace crecer en la fe en la confianza en Dios nos cuesta más trabajo porque el Dios de nuestros padres no es que papá y mamá hayan sido malos pero no les enseñaron a ellos tampoco a este Dios entonces ya nosotros de grande aprender a escuchar a este Dios es más difícil porque tenemos mucho ruido tenemos muchas seguridades humanas que nos cuesta trabajo dejar yo les decía a los niños porque ya en la no en qué capilla fue en una de las de ayer le decía ah pues fue en la del sagrado corazón les decía hay cuántas horas invierten en el facebook y una señora así como que usted también está en el facebook digo ah que bien sabe le digo pero que trato de compartir yo pongo los horarios de la misa pongo los programas invito quien quiera bien quien no no o sea depende de lo que usemos y como lo usemos así como que la señora defendiéndose porque yo no sé si se sintió así como que bueno aparte que la agarré de carrilla no pero este me dice pero usted también yo lo veo en facebook a cada rato digo bueno yo los invito de verdad a que cada uno de nosotros meditemos nuestros jóvenes tienen sus dioses porque nosotros como adultos no hemos sabido dar ese fruto jóvenes ustedes ahora son los que tienen que enseñarnos a veces a los papás cuál es su dios yo le decía a los niños ve y pregúntale a tu papá papá quien es tu dios y van a ver que van a decir ah pues dios yo creo en dios pero cual dios el hecho de venir a la iglesia no te hace decir que seas católico el venir a la iglesia es alimentarte es que te muevan la tierra o sea la palabra de dios te mete unas friegas eso es lo bonito de la palabra de dios porque yo les puedo hablar bonito para que se vayan así ay bien espiritualoides ay que bonito no la palabra de dios te mete unas cachetadas y te zarandea te pone a pensar porque luego viene el abono y es cuando entonces si puedas dar ese fruto un fruto donde podamos hablar y decir quien es mi verdadero dios termino con esta idea que significa o que representa para ti la palabra dios casi siempre lo atribuimos bueno es dios padre dios pero que significa para ti dios que representa para ti y si lo viéramos así a la raíz es en donde yo encuentro mi paz encuentro mi sentido mi fortaleza mi alegría mi método piensa un poco verdaderamente el dios de cristo que nos enseña cristo que nos enseña la iglesia es tu dios o crees y te engañas que es ese dios vamos a ponernos de pie cierren sus ojitos y vamos a hacer un recorrido por nuestros dioses sin querer muchos de esos dioses nuestros padres nos los enseñaron no porque ellos nos hablaran directamente yo creo en esto algunos si pero de tanto oír a mi papá de tanto oír a mi mamá de tanto oír a mi hermano a mi abuelo a mi tío yo no sé a quién yo aprendí a tener confianza en qué dónde pones tu confianza incluso a veces la ponemos en las personas hay papás que se han vuelto los dioses de sus hijos yo no sé vivir sin mi mamá si mi mamá se muere yo me muero eso quieres eso quieres para tu hijo para tu hija ser el centro en el corazón de tus hijos acaso tú los vas a salvar acaso tú los vas a resucitar ¿quién es tu Dios? ¿quién es el Dios que tú aprendiste? cuánto tiempo papá y mamá le dedicaban a hablar de tantas cosas los problemas los chismes problemas de dinero problemas de salud problemas con los gastos a lo mejor viajes parrandas cuando oíamos hablar a papá y a mamá de ese Dios verdadero y único cuando papá y mamá iban a la iglesia con esa alegría que daban antojo yo quiero ir porque mi papá y mi mamá van pero van con esa alegría o eran de los que buscaban la misa más cortita o eran de los que encontraban cualquier pretexto porque llegaban visitas porque iban al otro lado por tantas cosas y hacíamos a un lado ese Dios lo más triste es que inconscientemente fuimos aprendiendo que el Dios cristiano que el único Dios no es tan poderoso no vale la pena tanto que ni siquiera me preocupo de hablar de él tanto que para no que me den carrilla o se burlen de mí cuando estoy con los amigos cuando estoy en una reunión no bendigo los alimentos no doy gracias se van a burlar de mí que van a decir fíjense que curioso nos decimos que tenemos al mismo Dios pero a lo mejor no es el mismo Dios por eso vamos a decir Señor Jesús Señor Jesús yo te entrego yo te entrego a todos esos falsos dioses a todos esos falsos dioses que yo aprendí que yo aprendí al ver a mi papá al ver a mi mamá al ver a mi mamá todo el tiempo todo el tiempo que ellos invertían que ellos invertían en tantas cosas en tantas cosas en las personas en las personas en lo material en lo material e incluso incluso para impedir el sufrimiento para impedir el sufrimiento yo perdono yo perdón a mi papá a mi papá y a mi mamá y a mi mamá porque no tuvieron como dios porque no tuvieron como dios al único dios verdadero al único dios verdadero yo les perdono yo les perdono porque no supieron transmitirme porque no supieron transmitir esa fe que recibieron esa fe que recibieron en sus sacramentos en sus sacramentos pero que tal vez pero que tal vez nunca estrenaron nunca entrenaron yo les perdono yo les perdono porque me enseñaron el valor porque me enseñaron el valor del trabajo del trabajo del dinero del dinero de las cosas materiales las cosas materiales pero no me enseñaron pero no me enseñaron al dios verdadero al dios verdadero te perdono papá te perdono por tu machismo por tu machismo porque con tus vicios porque con tus malos tratos con tus malos tratos me enseñabas me enseñaba que el único dios que el único dios que tú tenías que tú tenías era el alcohol era la droga o los golpes los malos tratos porque tú te imponías porque tú te imponías por medio de los gritos por medio de los gritos por medio de la fuerza por medio de la fuerza te perdono papá te perdono porque nunca te vi porque nunca te vi de rodillas haciendo oración haciendo oración porque nunca te oí porque nunca te oí hablar de este dios porque cuando tenías sufrimientos porque cuando tenías te quejabas más que un niño porque no tenías la fuerza espiritual ni física para poder soportar para poder soportar ese dolor ese dolor y me enseñaste y me enseñaste que tu dios que tu dios era evitar el sufrimiento el sufrimiento y el dolor y el dolor yo te perdono papá yo te perdono donde quiera que estés donde quiera que también perdono a mi mamá también perdono a mi mamá porque ella hizo otros dioses porque ella hizo otros dioses ella se puso como el centro ella se puso como centro de nuestras vidas de nuestras vidas te perdono mamá te perdono porque te quejabas de mi papá porque te quejabas de mi papá y tu dios y tu dios al que tú ibas a ver al que tú ibas a la iglesia a la iglesia y al que tú le rezabas y al que tú le rezabas no tenía la fuerza no tenía la fuerza para darte paz para darte paz, para darte tranquilidad, en esos momentos de dolor, te perdono mamá, porque me enseñaste a ver la televisión, porque tú me ponías la televisión, para entretenerme, sin darte cuenta, que eso se convertiría, en mi propio Dios, le dedico más tiempo a la televisión que a mi Dios, yo te perdono mamá en el nombre de Jesús y perdono también a mis abuelos, tíos, primos y demás familiares que me confundieron porque no me enseñaron con su manera de vivir al Dios único y verdadero, les perdono porque yo los llegué a admirar, los llegué a amar y nunca me enseñaron al verdadero Dios yo perdono a mis amigos que tampoco supieron enseñarme ni compartirme esa fe me enseñaron el valor del placer, de la droga, del alcohol, del sexo, de la música y de tantas situaciones, que no es que sean malas, pero se convierten en lo más importante en mi vida, también perdono a mis sacerdotes que no han sabido enseñarme, no por sus prédicas sino por su testimonio, que verdaderamente, que verdaderamente, su Dios, es el único Dios verdadero es el único Dios verdadero, perdono, perdono a las personas, a las personas de las cuales yo me enamoré, de las cuales yo me enamoré y en lugar de llevarme a Dios, me enseñaron a depender de ellos a vivir solamente pensando en ellos y cuando terminábamos o me traicionaban yo caía en una depresión, en una tristeza en un dolor tan grande en un dolor tan grande que no podía seguir adelante que no podía seguir adelante perdono a mi pareja perdono a mi pareja perdono a esta persona perdono a esa persona que no me supo que no me supo transmitir su fe transmitir el amor transmitir el amor el verdadero amor el verdadero amor no me supo enseñar no me supo enseñar que si me amaba que si me amaba que sí me perdonaba, era por amor a Dios, yo le perdono, en tu nombre Jesús, y quiero perdonarme, a mí mismo, y pedir perdón, porque se acerca mi tiempo, y no he dado frutos, soy como esa higuera seca, que cada año, Dios me pide, que de esos frutos, y desde hace muchos años, ya me hubieran cortado, ya me hubieran arrancado, de esta tierra, pero doy gracias a Jesús, que sigue intercediendo, que sigue salvándome, con su amor, con su palabra, y quiere enseñarme, a este verdadero Dios, pido perdón, a todas las personas, que yo he amado, que yo he conocido, que yo he tratado, y que les compartí, tantas cosas, no malas, pero no plenas, porque no les enseñé, porque no les enseñé, quien es el único Dios verdadero, perdí el tiempo, hablando de mí, y compartiendo, cosas superficiales, cosas superficiales, pido perdón a mis padres, pido perdón a mis hermanos, a mis abuelos, tíos y primos, pido perdón, pido perdón, a todos mis amigos, a todas las personas, que he conocido, que he conocido, en el trabajo, en la escuela, pido perdón, a mi familia, a mi pareja, a mis hijos, a mis nietos, les pido perdón, porque no he dado fruto, me digo católico, me digo apostólico, acepto, y digo que creo, en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, que creo en los sacramentos, que creo en los sacramentos, que creo en la iglesia, que creo en la iglesia, que creo en la vida eterna, que creo en la vida eterna, pero no he dado frutos, pero no he dado fruto, pido perdón, pido perdón, y me arrepiento, y me arrepiento, de tanto tiempo perdido, de tanto tiempo perdido, ahora Señor, ahora Señor, quiero ofrecerte, quiero ofrecerte, esta enfermedad, esta enfermedad, este dolor, este dolor, Estos problemas, que no puedo solucionar, que no puedo arreglar, y que me han robado la paz, hoy te los entrego, Señor Jesús, es este abono, para que yo crezca, en esta fe, para que yo crezca, en este amor. Señor Jesús, también tú puedes hacer, un milagro, porque también a través de ellos, tú me ayudas a crecer, tú me ayudas a madurar, pero no siempre haces milagros, pero siempre estás conmigo. Yo te entrego, este cuerpo, y te entrego, todos mis problemas, para que se haga tu divina voluntad, y yo pueda dar frutos, de que soy católico, de que creo en ti. Señor Jesús, ahora te pido, si es tu divina voluntad, la sanación, de este cuerpo, que ha sido dañado, por mi manera de vivir, por mi manera de comer, por llenarme, por llenarme, de tantas cosas, de tantas cosas, materiales, de no saberme alimentar, del verdadero amor, del verdadero amor, de la verdadera fe, de la verdadera fe, en tu nombre, yo me declaro, libre y sano, de toda enfermedad, de toda enfermedad, de toda alteración, en este templo, fuera de mí, fuera de mí, toda enfermedad, toda enfermedad, toda bacteria, toda bacteria, todo virus, todo hongo, todo parásito, todo parásito, toda alteración, en la anatomía, en la fisiología, en la fisiología, de cada célula, de cada célula, de cada tejido, de cada órgano, de cada órgano, de cada órgano, aparato o sistema, Si tú quieres, en este momento, yo me declaro sano y libre para dar testimonio y para hablar de tus maravillas. Señor Jesús, también sé que Satanás y todos sus demonios tratarán de impedir que yo dé testimonio. Por eso en tu nombre, yo reprendo, ato y amordazo, corto y destruyo toda obra de Satanás, todo ataque, tentación, opresión, obsesión, perturbación que yo pudiera tener en mi mente, en mi alma, en mi cuerpo, en mi corazón, en mi familia. En mi casa, en mis pertenencias, en mi trabajo, te reprendo, te ato y te amordazo y te mando a los pies de Jesús Eucaristía para que nunca más vuelvas a perturbarme, vuelvas a dañarme. Me declaro libre y sano y te pido humildemente poder dar testimonio de tu amor a tantas personas que no te conocen, que no han dado frutos porque no hay quien les haya enseñado que tú existes. Que tú eres el único, que tú eres el único, Dios verdadero, Dios verdadero, te alabo y te bendigo, te alabo y te bendigo, bendito seas, bendito seas, alabado seas, glorificado seas, glorificado seas, Señor. Amén. 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 la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Bueno.